Hoy, Adrià y yo vamos a jugar a un juego. Sí, sí, otro juego. Tenemos que pensar un personaje, una persona o no, que sea real. Sí, real, como Gandhi, por ejemplo. O Donald Trump. ¿Donald Trump es real? Donald Trump... Es una duda que tengo aquí. Sí, creo que, desgraciadamente, sí, es real. Sí, verdad, desgraciadamente. Y o ficticio. Como Harry Potter. Como Harry Potter o Pikachu. O Pikachu. Y nos pensamos un personaje y no lo decimos. No, no, no lo decimos. Tenemos que hacer preguntas. Claro, tenemos que hacer preguntas para adivinar, para saber quién es este personaje. Lo entiendo. Sí. Muy bien. Buenas. Hola. Pues sí. Adrià se ha pensado un personaje. Sí, me he pensado un personaje. Y yo me he pensado un personaje. Muy bien. Y hacemos preguntas, pero el máximo, el límite, son veinte. Veinte preguntas como máximo. Veinte preguntas. ¿Ya te lo has pensado? Sí, yo he pensado un personaje. Pues yo empiezo haciendo preguntas. Vale. ¿Es un personaje ficticio? ¿Se trata de un personaje ficticio? ¿Un personaje ficticio como? Como por ejemplo Harry Potter. Como Harry Potter. ¿Superman? Sí. Sí. Es un personaje ficticio. Es un personaje ficticio. Es... Es su... Es humano. Es humano. Es una persona. Una persona. Como Adrià o como yo. Como Adrià, básicamente. Sí. No como Trump. Trump no es... Trump no es una persona, creo. Es humano. Sí. Es humano. Vale. Es una persona. Muy bien. Y es un hombre. Es decir, no una mujer. Es un hombre. Un hombre, ¿no? Es... Macho. Macho. No es hembra. Es varón. Es varón. Sí. Es un hombre. Vale. Muy bien. Entonces, yo me pregunto. Sí. Tiene... Hay algo... ¿Tiene algún poder supernatural, sobrenatural? Un poder sobrenatural como volar... Puede volar. Puede sacar fuego. Fuego. Puede leer, puede saber tus pensamientos. Ah, lo que piensas. No. No. No tiene poder sobrenatural. No. Cuatro. Cuatro preguntas. Muy bien. Es... ¿Tiene menos de veinte años? De edad, ¿no? Sí. Menos. Menos de veinte. Exacto. Creo. Creo que no. No, no. No tiene menos de veinte. Creo que tiene más de veinte. Más. Más de veinte años. Muy bien. Cinco preguntas, ¿no? Van cinco, sí. ¿Vive... Vive en el mismo mundo, en el mismo universo que tú y yo? ¿No? Vive... Vive en un mundo. ¿En qué mundo, no? Claro. En el planeta Tierra normal y corriente. Sí. Sí. Pero... En un mundo como el nuestro. Igual que el nuestro. Ah, igual que el nuestro. Con las mismas... Vale. Sí. Y vive en el siglo veinte o veintiuno. Siglo veinte o veintiuno. Es decir... Siglo veintiuno. Mil novecientos... Blablabla. O dos mil... Blablabla. Creo. Creo que sí. Hay... Hay coches. Hay coches. Hay coches. Sí. Sí, sí. Muy bien. Es otra preguntilla. Ah, sí. Pues... Interesante. Es un hombre... Sí. De más de veinte años. Muy bien este. Muy bien. Entonces, yo me pregunto. Originalmente, al principio... Cuando empezó, ¿no? Cuando empezó este personaje. Cuando se creó. ¿Este personaje apareció en libros? En libros. En libros. En libros. En un libro. Originalmente. No. Exacto. Un libro para leer, ¿no? Un libro. No. No. No es un personaje de libro. No. Y apareció en una película. En una película. En una película. En el... No. En el cine. Exacto. No. No es un personaje de cine de una película. No. Muy bien. No es un personaje de cine de una película... Pues sí. Es de un... De un material audiovisual. Es decir, películas, televisión, videojuegos, cosas con audio, con sonido y con imágenes. Audio, visual. Exacto. Apunto. Sí. Es un medio audiovisual. No es solamente auditivo. No es solamente visual. Visual. Vale. Este apareció originalmente en la tele. Sí. En la tele. Vale. En televisión. Originalmente apareció en la tele. Es un chico sin... Es un chico. Poderes especiales. De televisión. No tiene poderes sobrenaturales. Muy bien. Muy bien. ¿Tiene un trabajo peligroso? Su trabajo, el trabajo de esta persona... No. No es peligroso. No es peligroso. A ver... No es muy peligroso. Muy bien. Es más peligroso que el tuyo, pero no es muy peligroso. No es, no sé, policía o... Entiendo. Y me estoy pensando, esta serie de televisión, ¿no? Este programa de televisión en el que apareció, ¿es un programa hecho en los ochenta o más tarde? Es decir, un programa hecho en mil novecientos ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos, o noventa y uno, noventa y dos, ochenta... ¿De los ochenta o más tarde? Creo, creo que no. Antes. Creo que es de antes de mil novecientos ochenta. Creo, creo. Creo que antes de los ochenta. Muy bien. Sí. Es bien. Yo lo conozco. Sí, tú lo conoces. Vale. Es un programa de... Este programa apareció en la tele americana. En la tele de americana. De Estados Unidos. Sí, ¿no? De Estados Unidos. Originalmente. Creo que sí. Creo que sí. Americana, no británica, no... ¿Y es un chico? Yo creo que no lo conozco. Sí, es un chico. Y tú, tú lo conoces. Sí. Ah, este... ¿Un chico blanco? Sí, la piel es blanca. Su piel es blanca. Como tú. Sí. Sí, sí. De verdad que estoy... No tengo ni idea. A ver. Lo del superpoder quizá tiene un poco de algo. Un poco de algo. Poder, pero no es sobrenatural. No es algo imposible. Pero sí, tiene algo que pueda hacer. No. Estoy pensando que más... Qué raro, tío. ¿Era un programa para reír? ¿Era un programa, una comedia, este programa de tele? ¿Era una comedia para reír? Te hace reír, ¿no? Sí, sí. Tiene bastante de comedia. Bastantes elementos de comedia, de risa. Sí. Ya llevas quince, ¿eh? No lo voy a adivinar. Quince ya. Es un programa que tiene guión. Es un programa con guión. Está escrito. Exacto. Los personajes dicen cosas que están escritas. Esta persona, ¿qué dice? No es improvisado. Sí, sí. Porque este tipo de programa es imposible hacerlo improvisado. Es imposible este tipo. Sí. Es un personaje ficticio que aparecía en la tele antes de los ochenta seguramente. Sí. Y es un programa que es imposible hacerlo ficticio. Hacerlo improvisado. Improvisado, sí. Es un programa que es imposible hacerlo improvisado. Yo no tengo ni idea. No lo sé. Tienes cuatro. Me quedan cuatro preguntas. ¿Es un programa sobre todo para niños? Para niños, ¿no? Para personas pequeñas. Personas pequeñas. Para niños. Para niños. Sí, sí. Es para niños. Ah, no sé por qué he sumido... Igual era un hombre pero igual era algo. He sumido que era un actor, pero ¿es un dibujo animado? Sí, es un dibujo animado. Eso es lo que pensaba. Un hombre de dibujos animados. Sí, es un dibujo. Como Mickey Mouse o... No sé por qué estaba pensando en... Sí, no has pensado en dibujos animados. No he pensado en dibujos animados. No, no, no. ¿Era de los Looney Tunes? ¿Los Looney Tunes son de Warner Bros? Sí. Son unos animales... Ah, sí. ¿Hay algún humano? ¿Alguna persona? Estaba pensando en Elmer Fudd. El cazador. Ah, el cazador del pelo largo o... Vale. No, no es de los Looney Tunes. No es de Looney Tunes. No. Una pista. Es el principal personaje de su programa. El principal personaje, si lo podría preguntar. Sí, es el protagonista. Es importante. ¿Sabes el nombre? ¿El personaje? A ver, dime algo sobre el color... Azul. Vale. ¿Qué has dicho? Azul, el color. No, todavía sigo sin saberlo. Dímelo. He perdido. ¿Tienes...? No, no, no. Una pregunta final. Una pregunta final. ¿Quién es? Sí, no. Pregunta sí, no. ¿Es Postman Pat? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Postman Pat? No, es uno... Da igual. No, no sé quién es. No, no. ¿Quién es? Es Popeye. ¡Ah! Popeye. Popeye el... Popeye Marino Soy. Ah, no, 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 no. Yo no lo sé la canción. Yo no miraba a Popeye. Popeye el Marino Soy. No lo mirabas. No. Pero sabes, sabes quién es Popeye. Conozco a Popeye. Conoces su nombre. Claro que sí. Ah, es un buen personaje. Me gusta. Y Popeye era marinero, ¿no? Marinero. Y tenía un barco, ¿no? Pues Adrià... Ha perdido. Sí, sí, sí. Vale, pues Adrià ya ha perdido. He perdido. Pero ahora yo tengo que hacer las preguntas. Sí. ¿No? Y adivinar. Adivinar el personaje que Adrià ha pensado. Creo, creo que lo adivinarás. Sí. Vamos a ver. Sí, no es muy difícil. Vale. Creo. Vamos a ver. Pues la primera pregunta... Dispara. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Es un personaje de ficción? ¿Es? ¿Como Superman o como Harry Potter? Exacto. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Es otro personaje de ficción. Vale. Personaje de ficción igual que el mío. Igual que Popeye. Sí, igual. Vale. No es Popeye, pero sí. Vale. Este personaje es... ¿Un personaje de libros? ¿De libros? No. Originalmente, ¿no? ¿De libros? No. Originalmente este personaje no es de un libro. No apareció en un libro originalmente al principio. Pues no. Es un personaje de películas. Originalmente de una película. De Hollywood o de lo que sea. Sí. ¿Sí? Originalmente este personaje es de una película. ¿De una película? Sí. Vale. ¿Este personaje es bueno? ¿Es buena persona? Sí. ¿Sí? Sí, sí. En esta película hay buenos y malos. Hay buenos y malos. Y este personaje es de los buenos. Muy bien. ¿Es Lucas Skywalker? Este personaje no es Lucas Skywalker. Vale. Muy bien. No es Lucas Skywalker. No. Ha sido muy rápido. Es fácil, pero no es tan fácil. Vale. ¿Es una película, por eso, de ciencia ficción? Sí, exacto. Esa es una película de ciencia ficción. Totalmente. ¿En esta película viajan al espacio? No. No. En estas... No. En esta película no viajan al espacio. No. No. Vale. ¿Es una película que sucede en la Tierra? Es una película que sucede en la Tierra. Vale. Y en esta película, ¿y en esta película hay extraterrestres? En esta película no hay ningún extraterrestre. No hay extraterrestres. Pero, es de ciencia ficción, hay robots. En esta película sí, hay robots. Sí. Hay robots. ¿Sabéis? Un robot. Sí. Sí. Un robot. Sí. Sí. Vale. Hay robots. Llevo 10. Llevas 10. Sí, sí. Pero, ¿este personaje es un robot? No, no, no. ¿No? Este personaje no es un robot, es un personaje humano. Es una persona, es humano. Y es un personaje que lucha con los robots. Sí. Se puede decir que sí. Vale. O sea, lucha contra. Contra. Sí. Lucha contra los robots. Los robots son malos. Son malos. Vale. Es Neo. No es Neo. No es Neo de Matrix. No es Neo de Matrix. Vale, vale, vale. Esto es difícil, ¿eh? Pero te falta... No es Luke Skywalker y no es Neo. Te falta una pregunta muy básica. Una pregunta muy importante. Sí. Vale. ¿Es un dibujo animado? No. No, no es un dibujo animado. Una pregunta sobre el personaje. Sí. ¿Es mujer? Es una mujer. Este personaje es una mujer. Muy bien. Así que vuelve un poco atrás. Sí. ¿Qué ha pasado atrás? ¿Es ciencia ficción? ¿Es mujer? ¿Es humano? Una mujer que lucha contra robots. Contra robots. Vale. Vale, vale. Bueno, voy a probar otro personaje. ¿Es Sarah Connor? No, no es Sarah Connor, Sarah Connor, pero muy bien también. Vale. No es Sarah Connor de Terminator, ¿no? Ya lo has dicho ya casi. No es Sarah Connor de Terminator. Vale. Casi lo has dicho. Vale. Pues una persona que lucha contra robots es muy lista. Es muy lista. ¿Es Trinity? Sí, es Trinity. Vale. Muy bien. Fantástico. Muy bien. Ostras. Guay. Me gusta. Me gusta. ¿Te gusta Trinity? ¿Te gusta Matrix? Me gusta Matrix. La primera. He gustó mucho la primera. Sí. Las otras dos. Algunas partes, otras partes, pero sí. Pero sí, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, la primera es muy buena. Y Trinity es una mujer muy fuerte y... A mí me gusta mucho. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. No, hombre, no. A ti. Gracias por... Siempre. Sí. Cuando quieras que pierda, yo vendré. Y vosotros, vosotros sabíais quién era, quién era el personaje? Decidlo. Decidlo abajo si vosotros habéis acertado el personaje o no. O si no lo sabíais. ¿Vale? Muy bien. Encantado. Nos vemos otro día. Adiós. Venga, adiós. ¿De un libro? Lo cambio. Es que estoy dándome cuenta que es demasiado complicado. Que no... Estaba pensando en Ken de Barbie Ken. No, no, es igual. Yo te vuelvo. No, no.